My name is Johnny, my name is Big Fighter Hey ok mi gente por el canal aquí es Big Fighter con un nuevo video chicos Y este video no tiene nada que ver con el juego ni nada de tutorial ni nada por el estilo este video chicos es para que ustedes vean como me hago mi tattoo nuevo compadre así es como es muchos saben ya que tengo tres tattoos cuáles son estos tres este que está acá este que está acá y este que ven aquí estos tres tattoos chicos son mis tattoos ahora quiero hacerme el cuarto y este no voy a adelantar que será ni nada por el estilo ustedes mismos lo verán al final del video ok así que espero que les guste este tattoo nuevo veamos vamos para que el a todos vamos ¡Suscríbete! 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 Invincible Envincible Dímido Tranquil Envincible Invincible ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!